Bienvenidos a El Alep. Pues nuevamente se estrena una película de superhéroes. The Marvels hecha ahora por la productora Disney y Marvel nos deja una gran decepción. Pareciera que las grandes productoras están apostando por invertir billones de dólares para hacer la peor película. Si El Escarabajo Azul y Aquaman 2 fueron una decepción, créanme que esta es la más grande. La verdad es que esta película no tiene mucho sentido, no lo encuentras coherencia, inclusive los efectos especiales dejan mucho que desear y sobre todo las peleas. Esta película sinceramente no está aportando nada nuevo a los superhéroes, por lo contrario es algo demasiado plano, burdo, soso, que no nos lleva a más. La película desde el inicio estuvo mal ya que ha estado cambiando de personajes desde la dirección, por lo cual el resultado fue pésimo. No obstante, la película es una de las películas más caras que se ha hecho de superhéroes y no valió la pena. Inclusive creo que para haber sido un capítulo de alguna serie de Disney está mal hecha. La película pareciera la continuación y digo pareciera porque nuevamente no le encontré mucha coherencia. La continuación de Capitana Marvel. Aquí ya son tres superhéroinas las cuales cambian de cuerpo pero porque tienen que llevarse bien para derrotar al enemigo en común. La película da muchas vueltas a la misma historia en un sinsentido que la verdad llega a ser demasiado aburrida y tediosa. La historia también, más que huecos, la verdad es burda. Ya meterse en el metaverso, en esto del universo cuántico y todo, ya es difícil llevarlo porque si no lo llevas bien te puede llegar a aburrir y lamentablemente es lo que pasa en esta película. Así como puede darnos grandes sorpresas, nos puede decepcionar y lamentablemente de Marvel fue esto. Una gran decepción. Las actuaciones también son malas y lamentablemente el Capitán Nick Fury el que ponía este toque a los superhéroes del humano con carácter, el que imponía por los seres humanos contra los superpoderosos, ahora es una broma. Esto de querer hacer que todos los superhéroes sean de alguna forma burdos y chistosos, nada más ha conseguido una decepción y esto lo hemos visto con el poderoso Thor, con Aquaman y ahora con Nick Fury. Estos seres superpoderosos que nos imponían ahora son solamente una burla de relleno para las diferentes películas. En general la película es muy mala porque hasta los efectos especiales y créeme, te lo digo muy en serio, hay escenas donde pareciera que hasta se nota que se está usando la pantalla verde y nada más es el montaje. Pésimamente llevado y nuevamente también no te explicas de dónde puede ser esta película de las más caras que se han hecho de los superhéroes. Y no te miento tampoco, esta película estuvo muy cerca de ser una de las películas que casi llega al costo de Endgame. Por otro lado, y tal vez a mí lo que más me pesa, el supervillano Ronan el Acusador era un villano que causaba terror en el universo Marvel. Este villano tenía superpoderes, este villano que imponía, que además acusaba y dictaba quién era malo o quién era bueno. En fin, el personaje era maravilloso por lo menos en las novelas gráficas. Pues bien, aquí se adapta a una mujer. Y créeme que eso no es lo malo. Lo malo es que fue demasiado, demasiado mal llevado. Además de que la actuación es pésima. Y más que la actuación, yo creo que el personaje lo crearon demasiado mal. Lo cambiaron de una forma que le perjudicó muchísimo al Ronan original. Es lamentable, de verdad pareciera que en esta película se quiere echar por la borda. Querían hacerlo todo lo peor posible cuando ya estaba bien hecho. Si Nick Fury y la Capitana Marvel en su momento nos dieron buenos momentos, créanme que aquí pareciera que se quieren reivindicar, pero para mal, para hacerlo ahora muy mal, para corregir esto que estaba bien hecho. Pareciera que quieren dar un paso atrás. Y no solo obstante con esto, Nick Fury también es una burla. Ahora también Ronan es un personaje que nos decepciona cuando debería de ser uno de los personajes que deberíamos de estar esperando por lo menos para verlo en el universo Marvel ahora en esta pantalla grande. Es lamentable, sin duda, The Marvel es una porquería, sinceramente. Una basura, pero muy, muy costosa. También la crítica la hago porque sé que hay muchos fanáticos que aún defienden un poco el universo de los superhéroes. Y créanme que yo también soy fanático de los superhéroes, pero la verdad me he decepcionado muchísimo y sigo esperando que esto cambie un poco o por lo menos nos regresen un poco de lo bueno que nos han dado como Thor 1, como Batman, de Chris Nolan, como algo que nos ha regalado Zack Snyder. En fin, películas buenas de superhéroes se han hecho, pero últimamente pareciera que están compitiendo por hacer la peor. Lamentable porque es un universo al cual se le podría sacar muchísimo, pero muchísimo jugo y hacer hasta obras maestras como Chris Nolan, como la película del mismo Joker ya no lo han demostrado. Pues bien, te invito a verla y ojalá me puedas dejar tus comentarios y decirme si a ti te gustó algo de esta película. Y pues con tus likes y tus comentarios me ayudas muchísimo para saber que te gusta, para seguir con este espacio, seguir subiendo contenido. También con tu suscripción me ayudas muchísimo, ya que con ella me ayudas a mantener este espacio para los que adoramos el cine en todas sus formas. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue La Lep. Adiós.